¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Giovanni Chumacero. Como recordamos los peruanos, el 8 de octubre se produjo el combate de Angamos. Se conmemora un año más de la gesta heroica que en 1879 protagonizó el almirante Miguel Grau Seminario al mando del legendario Monitor Huáscar. La batalla naval ocurrida un miércoles 8 de octubre de hace 138 años en el escenario de la Guerra del Pacífico, enfrentó a los buques peruanos Huáscar y Unión contra los buques chilenos Cochane, Blanco Encalada, Loa y Covadonga. Esta contienda le costó la vida al gran almirante, quien por su grandeza de carácter es reconocido hasta hoy, tanto por chilenos como peruanos, como el caballero de los mares. El gesto de Grau también se recuerda el gesto de caballerosidad que tuvo Grau hacia Carmela Carvajal, viuda del héroe chileno Arturo Prachacón, comandante de la corbeta Esmeralda, muerto en la cubierta del Huáscar. Escribió una carta en la que elogiaba la actuación de su esposo y le enviaba algunas de sus prendas personales, entre ellas su espada, que bien pudo ser tomada como trofeo de guerra. El patriotismo de Miguel Grau Seminario quedó en evidencia cuando decidió dejar su cargo de diputado por Paita en el parlamento para reincorporarse en 1879 a la Armada Peruana, al mando del Huáscar. El héroe nacional sabía que en la guerra del Pacífico, el Perú estaba en desventaja, pero aún así batalló con valentía y fue honorable con sus adversarios. Con el Huáscar fuera de servicio y en la posición de las fuerzas chilenas, el mar estaba abierto para los chilenos. Por sus acciones heroicas en la cara de innumerables dificultades, el contraalmirante Miguel Grau fue ascendido a almirante y es hasta hoy reconocido y celebrado como un héroe de la República del Perú. Miguel María Grau Seminario nació en Piura, mi ciudad, el 27 de julio de 1834. Su infancia transcurrió entre Piura y el puerto de Paita. Fue un marino y militar. Su esposa fue Doña Dolores Cavero Núñez. Esto fue un homenaje al almirante Miguel Grau desde su casa, ahora museo en la ciudad de Piura. Te invito a suscribirte, darle like, comentar y compartir y no olvides seguirme en mis redes sociales. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!